pues hola a todos bienvenidos a un nuevo episodio de entre el punto y la un el podcast de entrevistas de urbanitae como es habitual hoy está a mi derecha sergio arana que es nuestro director de real estate que tal pues aquí un día más eso es y hoy tenemos el placer de entrevistar a marco sánchez con cueva que entre entre otras cosas pues es actualmente el gerente de la junta de compensación de los cerros uno de los desarrollos urbanísticos más grandes de la comunidad madrid si no es el mayor marcos muchísimas gracias por acompañarnos en este rato hoy bienvenido gracias a vosotros muchas gracias por invitarme un placer no somos el más grande el más grande somos quizá del sureste somos probablemente el más pequeño lo que pasa que estamos hablando de unas dimensiones brutales porque nosotros somos cerca de 16 mil viviendas pero te vas a baldecarros y son 52 mil no sabía ese dato antes de meternos en harina con los cerros y demás pues hacemos solemos hacer un repaso de la trayectoria nuestro invitado en tu caso es es amplia y yo te quería preguntar porque tú estudiaste derecho pero en qué momento te orientaste o cuando tuviste tu voto vocación por el urbanismo que es algo que te has dedicado en prácticamente la mayor parte de tu carrera sí pues empezó en haciendo la carrera estudiando la carrera yo me fui fan demasiado quizás de una asignatura que normalmente odia todo el mundo que es el derecho administrativo y en derecho administrativo una de las una de la un tuve un extraordinario profesor que nos habló mucho de urbanismo y eso y es verdad que el urbanismo en la carrera en de derecho se toca pero muy tangencialmente pero pero este nos dio mucha caña que el urbanismo y fue un poco a partir de ahí aunque en realidad yo empecé desde el punto de vista profesional con temas de juego de licencias de salas de bingo etcétera etcétera en el ayuntamiento de no 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 empecé por mi cuenta si monté un despacho con el gabinete jurídico majadonda todavía me acuerdo con unos amigos y así empecé antes de nada también te quería preguntar por qué estás activo en diferentes instituciones y foros como uno de ellos quizás más relevante es el de madrid foro empresarial y quería preguntar también por esta faceta coordinas ahí la mesa de urbanismo cuál es un poco la finalidad y tu labor en este en ese foro pues mira sobre todo hablar hablar de urbanismo y conectar voluntades hacemos una labor de networking muy importante porque al final el urbanismo lo invade todo y y madrid foro empresarial es un es un foro de pequeños y medianos empresarios sobre todo aunque también tenemos grandes empresas y esos pequeños y medianos propietarios siempre se encuentran cuando empiezan y cuando quieren lanzar proyectos con la piedra del urbanismo es decir de una forma u otra licencias en expansiones y siempre tienen ese problema y lo que tratamos es de acompañarles en ese camino y sobre todo de ser de influir hasta donde podemos que no es poco pero influir hasta donde podemos tratando con las administraciones es decir con las habitaciones madrileñas obvio porque porque lo que hacemos es trasladar la administración cuáles son los problemas que se perciben desde la empresa y desde el pequeño y mediano empresario respecto al urbanismo en general a la ordenación del territorio en el caso de la comunidad de madrid y le damos esa esa información que a ellos que a la administración es esencial porque es una información que no es una información sosgada sino que es una información de primera mano y con ello tratamos de influir a la hora de o en la toma de decisiones incluso en la elaboración de legislación es y demás y también he visto repasando un poco tu currículum que tienes una faceta relacionada con él con el arte miembro de eres miembro de honor de la fundación amigos de museo del prado y también estás en el comité de españa del arte esto como en caja con mi trayectoria vital si quieres el profesional también porque yo siempre defiendo que hacer ciudad sin tener contacto con el arte es pues no la haces bien para mí el arte es un componente esencial de lo que supone construir ciudad y sin arte pues esa ciudad está perdida aparte que se ve y se ha visto y lo vemos mucho no afortunadamente ahora se está volviendo los promotores y el constructor está volviendo a mirar a la arquitectura la arquitectura como todo el mundo sabe es una de las artes y está volviendo a considerar al arquitecto ya su proyecto no como ese coste que tienes que meter en una casilla de excel y decir este coste lo tengo que que soportar sí o sí sino como una oportunidad para para singularizar su proyecto y para y para hacer las cosas desde un punto de vista también de la estética que es una de las aspectos más importantes que tal arquitectura pero en fin mi historia con el arte es también una evolución porque yo estudié derecho pero yo mi vocación siempre ha sido el arte en la arquitectura la historia etcétera entonces hace si dios que si todo va bien este año me graduaré en las tres en historia en geografía y historia del arte y y es un poco una mezcla de todo eso no se queda tiempo también para estudiar de vez en cuando me queda algo de tiempo pero la verdad es que sacrificado porque tienes que buscar el tiempo donde no lo tienes muchas veces y ahí están las noches los fines de semana que no lo puede ser cuando empezaste donde hace increíble estudiar sobre arte y leer sobre el grado el grado es a ponerte a hacer un grado una carrera como decíamos en nuestra época la carrera yo soy una persona que se dispersa con cierta facilidad cuando a la hora de desde el punto de vista intelectual entonces yo me da cuenta yo llevo leyendo sobre arte estudiando sobre arte pues desde antes de empezar la carrera o al mismo tiempo que empiezas tus estudios universitarios pero dije o me centro o no hay manera entonces dije cuál es la forma de centrarse pues hacer aquello que quisiste hacer en tu día que era historia o bellas artes o lo que sea centrarte ahora saca matricularte grado y gradúate que te den tu título y ya después sigues pero por lo menos céntrate y darle una forma a todo eso poco pues eso no sé si decir una paranoia de ya de no de vejez pero sí del adulto y pero nada muy contento la verdad es que es un complemento absolutamente maravilloso el urbanismo sin muchas veces nos fijamos en lo que tenemos y en lo que se está haciendo mal cuando en realidad siempre lo que tenemos o lo que se ha hecho mal viene desde antiguo o sea la ciudad no es una evolución de hoy es verdad que hoy las cosas van a toda pastilla van súper deprisa pero esto es un producto de lo que hemos vivido hasta ahora con lo cual y ahí pues hay pues historia arte en cuanto a la geografía es un complemento del urbanismo absolutamente esencial también con lo cual toda al final todo al final todo se se amalgama y tiene su sentido y volviendo al al urbanismo después de esta experiencia que comentas de primera con centrado en temas de licencias de juego y demás es cuando te inicias propiamente en el en el ruralismo en el ayuntamiento de vadilla cuando no voy a hablar también de la empresa municipal de padres sobre cómo es esa experiencia que pues fue todo un poco por casualidad tuve yo tenía la suerte de conocer a la alcaldesa voy a dar monte entonces que era nieves fernández crespo y conocer mucho a quien ha sido mi mentor y de lo poquito que se ha oído que se ha oído urbanismo es casi el 90 por ciento gracias a él que es francisco alonso de la joya el hijo del maestro alonso que era en aquel entonces concejal de urbanismo del ayuntamiento de vadilla y me dijo venga pues venga vente a ayudarte que te veo con muchas ganas vente a ayudarme y empezamos a ver que estábamos entonces con la con la empezando con el plan general de vadilla del monte aquel que supuso el lanzamiento de vadilla como una ciudad de primer orden de la corona metropolitana y así fue y nos dimos cuenta de que había una bolsa de suelo extraordinaria por todo lo que era el desarrollo y el planeamiento urbanístico se había generado una bolsa de suelo extraordinaria a favor de propiedad del ayuntamiento y que había que hacer algo con eso entonces constituimos la empresa municipal de de suelo vivienda después si no me equivoco pases ya a ferrovia inmobiliaria en el año 2002 que era entonces una de las promotoras más más relevantes de españa en un año bueno unos años digamos de gran expansión entiendo pero interrumpidos lógicamente por por la crisis de la crisis ahí estabas a cargo de la decisión de suelos no de la de la de la promotora como fue esa experiencia me imagino que qué bueno la crisis impactó de lleno estabas ahí está 2011 como esa evolución y como la distinto pues mira la incorporación a ferrovial fue también no casualidad pero fue una decisión muy muy meditada en salir de la administración porque porque entendí que debía dar ese paso yo siempre digo me llamó el capital y me fui detrás del capital y la verdad es que fue una experiencia extraordinaria ferrovial es una grandísima empresa yo siempre digo que es mi mi otra pues es mi alma mater no profesional y empecé como jefe de área jurídica porque fue para lo que me contrataron inicialmente y pasó un poquito lo que pasó en boadilla en aquella época de la de bonanza ferrovial tenía mucho suelo y seguía comprando suelo y pero no había un departamento de suelo en ferrovial inmobiliaria y hablando con con el director general entonces con álvaro chaniz dijimos pues hoy vamos a vamos a hacer un departamento de suelo y luego tú lo diriges y con todo ese suelo que ya con los delegados de área con los gerentes de promoción etcétera pues empezáis a ponerlo en valor no porque hay mucho suelo y no puede estar ese suelo parado porque ya que os voy a contar que es el suelo el suelo para para la larga vía del suelo es es tremenda para que estar hay que estar muy encima y luego efectivamente llegó la crisis y y ferrovial tuvo la la brillantez por llamarlo por decirlo de alguna manera de vender su división inmobiliaria y yo seguí en aquella división inmobiliaria que fue cuando cuando compró hábitat esa división inmobiliaria de ferrovial en 2006 en 2006 y llegó la crisis brutal y con la crisis pues hábitat pero suspensión de pagos estuvimos levantando sus precios de pagos conseguimos levantar el procedimiento que había y y cuando ya lo conseguimos yo ya había llegado a un acuerdo previo de de salida y así fue es mencionado el tanto en la etapa de vadilla como como en esta de ferrovial la bolsa de suelo que había mucho suelo que gestionar pero por lo que estábamos comentando constantes en la previa y demás ahora es uno de los de los principales problemas no el encontrar suelo que desarrollar o justamente es una de las de las condicionantes más más claras para el desarrollo de viviendas entonces es esa la mayor diferencia que tú ves entre aquellos años primeros años 2000 con respecto a ahora no es lo que ha cambiado ha cambiado muchas cosas no efectivamente el el problema del suelo sigue siendo parecido lo que pasa que en aquella época es verdad que el acceso al suelo era más fácil había más suelo pero el suelo es una de las más finitas que existe bueno como todo pero y se agota y entonces generar nuevos suelos muy complicado y en un país como españa que tiene una legislación urbanística absolutamente determinista y brutal pues más es verdad que el urbanismo español yo siempre lo digo yo siempre lo lo ataco mucho pero empiezo ensalzándolo o sea el urbanismo español ha dado respuesta en multitud de ocasiones a casi todo lo que ha venido sucediendo pero ya se ha quedado un poco obsoleto no ahora tienes me surge ahora porque porque lo comentabais en la previa porque falta suelo pues mira por muchas razones la financiación de la que nada lo hablaremos es una pero también es lo cierto es que tenemos el plan general de ordenación urbana que hay muchos pueblos que no crecen porque se porque son incapaces de poner a funcionar un plan general de ordenación urbana o sea un plan general es un instrumento que ha funcionado que ahora ya no funciona pero por otras razones pero que ha funcionado para generar suelo pero los las localidades que no son grandes y que no tienen recursos suficientes en la elaboración de un plan general es un sacrificio que muy pocos regidores cuando están en su puesto y cuando se plantean que hago por mi pueblo como como lo hago crecer y tal se dan de bruces contra la realidad y es que la elaboración de un plan general requiere de muchos recursos y estar muy dispuesto a hacerlo sabiendo además que probablemente que exceda de su mandato de su periodo de su legislatura y no quieran a lo mejor hay otras necesidades a las que atender primero pero por eso digo que el urbanismo es una de las principales frenos a lo que después hay que hay que poner el mercado que es el suelo apto para urbanizar y esa la única manera es a través de un plan general entonces funcionan hay muchísimas localidades en españa que funcionan con normas subsidiarias de planeamiento que no son planes generales y que tienen la posibilidad de crecimiento muy limitada luego además toda la tramitación que ya que conlleva un plan general las las distintas relaciones en administración local administración autonómica desde el punto de vista de pues incluso de partidos que sean diferentes y demás con lo cual eso se complica y es y es es el problema fundamental que yo veo los hay hay otros no pero ese es uno de los problemas fundamentales esenciales que necesitamos generar suelo apto para urbanizar y para ello necesitamos hacer planamiento y plana planificación y planamiento urbanístico y no es fácil no es fácil y luego que lo haces prevés una de un determinado crecimiento para una localidad que está muy mediatizada por ese crecimiento porque son pequeñas o medianas de manera que cuando te das cuenta que quizá lo mejor esto que has planteado una manera debiera ser de otra pues modificar eso es otro castigo divino que te lleva un montón de años y de recursos y al final con todo esto lo que haces es bloquear la posibilidad de generar suelo en España hay suelo sí sí no te hablo de las grandes ciudades que eso es un problema que ya tiene otras especificidades y que hay mucho de lo que hablar y si hay suelo no hay suelo de las grandes ciudades pero pero en España hay suelo hay suelo como para hacer núcleos que estén debidamente conectados y que haya un urbanismo eficaz y tal hay lo que pasa que la generación del suelo alto para organizar es dificilísimo pero pensando en la gente que puede estar escuchándonos y que a lo mejor no sepa de tanto de urbanismo de inmobiliario en general o sea estamos todo el día y lo hablábamos también con michael eche barra en anterior podcast no viendo titulares de hay una burbuja no hay burbuja de por qué cuestan tanto las casas de por qué no hay suelo entonces el lenguaje digamos de cualquier persona que nos pueda escuchar dices es muy difícil el planeamiento pero por qué dices no hay financiación pero no hay financiación la financiación que nosotros nos dedicamos a eso va de la mano de la certidumbre es decir si hay unos plazos más o menos previsibles y la y no hay riesgos jurídicos el capital entonces el capital acude si tú un plan general que han tardado en años en elaborarlo luego porque la gente de no sé medio ambiente lo impugnan y tumban todo el plan general quién va a comprar suelo para que se ha desarrollado no o si una tramitación por parte de un ayuntamiento que se podría hacer en dos años tarda 10 quién va a jugarse su dinero en algo que puede exacto entonces por por no andar en la queja digamos no que yo creo que los los males están identificados y desde mi punto de vista no sé tú qué opinas el mal del suelo en españa es un mal sistémico no está lo cual ayuntamiento en los sitios donde se ha funcionado tú has estado presente en grandes desarrollos de suelo en madrid no cuáles han sido las claves del éxito que serían replicables en otros sitios para que se pueda poner todo el suelo que en madrid se ha puesto en carga hay dos claves para mí la fundamental es la voluntad es así de sencillo bueno la voluntad política de hacer que las cosas se generen también es verdad que la clave del éxito muchas veces está la resistencia por desgracia en españa la clave del éxito en el suelo y en el urbanismo está la resistencia del propietario del promotor porque esos grandes desarrollos por ejemplo en los que yo he tenido la oportunidad de desarrollar san chinarro valdebebas son desarrollos que han estado 20 años también piensa que por ejemplo el desarrollo del sureste ha habido una voluntad política de del equipo de gobierno actual y del equipo de gobierno de la anterior legislatura en ponerlo de verdad en valor poner en carga ese suelo pero los desarrollos del sureste que son más de 150 mil viviendas ya estaban previstos y estaban pensados en el plan general del año 97 es decir para que te hagas una idea del espacio temporal que tienes que pasar desde esa concepción primera hasta que ves las primeras viviendas pasan pasan décadas y es lamentable pero es así porque porque tenemos una legislación urbanística que es que confunde el ser garantista con el con la instrumentalización absoluta y total de cualquier procedimiento urbanístico es decir buscas la garantía buscas evitar muchas veces la corrupción política se puede hablar con claridad es decir la mayor parte de las trabas y de la del exceso de legislación es para evitar que nadie se pueda mancharse o nadie pueda tener la tentación de mancharse y eso es así pero además después el asunto sectorial o sea cada 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 paso que das en urbanismo implica a un montón de sectores o sea industrial tienes que tener todos los servicios previstos tienes que tener agua son capítulos diferentes que se tramitan por su cuenta o sea pues se tramitan de forma independiente aunque después se unan en uno y todo eso y cada uno con su información y con su aprobación y con su entonces todo eso empiezas a engordar a engordar a engordar a engordar a y te encuentras con un con un plato que es absolutamente indigerible o sea que no te lo puedes no puedes ni ni empezar a a meterle mano y eso es lo que sucede clave del éxito pues en resistencia y voluntad y y después hacer las cosas bien entonces en cuanto tienes la posibilidad tienes que hacer las cosas muy bien y muy deprisa y eso no es fácil y eso no es fácil yo yo tengo la experiencia de los cerros valdebeva sanchinarro y otros ámbitos en otros lugares de españa que lógicamente el promotor el propietario pide que las ventanas en que tú puedes de verdad poner en valor todo aquello que se ha construido con antes pues lo hagas con con mucha rapidez y con y de manera eficaz y con muchos recursos pero eso tiene su complicación así que ya te digo pero por desgracia porque debieran ser otras variables pero yo creo que la variable más importante de la clave del éxito es la resistencia fíjate en urbanismo de españa hoy por hoy es así y el liderazgo no tiene que haber alguien bien pues a la voluntad va de la mano de que haya personas concretas por supuesto que quieran impulsar ámbitos etcétera exacto perfectamente matizado porque no sólo es la voluntad política sino la voluntad del propietario del suelo de los promotores de sacar algo adelante a base de sufrimiento y recursos efectivamente has mencionado ya no tu experiencia primera es la primera en estos grandes desarrollos es en sanchinarro que entonces era bueno comprendía el desarrollo de más de 13.000 viviendas y nosotros yo quizás una pregunta porque claro yo veo esos números y me parecen completamente extraordinarios en urbanita que estamos acostumbrados a ver promociones de a lo mejor 100 viviendas como se alinean los los astros los astros para decir oye está planeado aquí no 100 y 200 mil sino 14 mil con una inversión que puede ser de miles de millones has mencionado un poquito y sobre todo el trayecto en el tiempo pero como como se pasa de la idea a que eso efectivamente se haga pues ahí entra la otra clave del éxito que no hemos comentado ahora y que para mí es la fundamental no porque sea mi trabajo a lo que me dedico pero creo que es esencial y absolutamente determinante que es la gestión es decir gestionando es gestionar es poner de acuerdo a voluntades poner de acuerdo a los promotores a los propietarios del suelo tratar de tratar de racionalizar todos los procesos que antes han sufrido racionalizarlos para ejecutarlos en el tiempo menor en el menor tiempo posible y poco más es decir gestión y eficacia en la gestión y incluso desde el punto de vista de la de la comercialización es decir porque con estos nuevos desarrollos al final pues muchas veces lo que el futuro comprador o futuro o posible interesado pues es una maqueta un proyecto que que sabemos que puede demorarse mucho en el tiempo entonces eso como la comercialización es absolutamente esencial porque 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 es donde tú vas a demostrar tú vas a mostrar aquellos que van en su día a venir a vivir al nuevo barrio tú vas a mostrar qué es lo que quieres hacer cómo lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer cómo lo vas a hacer y para mí eso es un aspecto absolutamente esencial yo siempre he tenido la suerte de estar rodeado de los mejores en cuanto a la gestión comercial y al y al marketing y a la venta de tu producto porque al final es un producto más entonces esa comercialización tiene que ser una parte muy importante de la gestión que tiene que estar eso sí separada del promotor cuál es otra de las claves del éxito la profesionalización del sector hasta no hace muchos años la gestión la realizaban directamente el promotor o tal ahora se busca externalizar los equipos para que tengan una visión verdaderamente global y por encima de las de las particulares de cada uno de los propietarios y de los promotores en mostrar al mundo qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo así y esa es otra de las claves del éxito al menos del éxito sino del proyecto sí de la gestión el saber vender el producto que tú estás que estás construyendo y para asegurar que alguien que no se escucha que bueno que es consciente porque lo ha vivido o porque simplemente en los medios la dificultad de acceder a una vivienda en Madrid digamos que su futuro pasa por este tipo de desarrollos no iba a decir en la periferia pero bueno más alejados es digamos el único recurso único sitio en el que cabe la posibilidad de desarrollar pues has mencionado son 150.000 viviendas entre entre todos estos desarrollos donde hay suelo es verdad que por eso te decía que los decimos comentaba antes que el sureste los desarrollos del sureste ya están previstos desde hace muchos años piensa que el plan general del 97 ya los contempla y a partir de ahí toda la tramitación que se ha hecho para llegar a donde estamos no además tiene que eso ciudades como Madrid tiene que compaginar ese crecimiento de la ciudad porque eso de que se decía antiguamente que Madrid no tiene que crecer más y todo eso bueno pues es verdad que una ciudad cuanto más contenida mejor y que llega un momento en que una metrópoli se convierte en un problema más que en una ciudad habitable pero lo cierto es que si creces por algo o sea la atracción de población a las ciudades es absolutamente imposible de parar y eso además el plantearse eso es absurdo una ciudad como Madrid por tanto tiene que tener foco en un crecimiento homogéneo y armónico de la ciudad que se integre plenamente en lo que en la malla urbana existente pero también en la regeneración y rehabilitación de la ciudad existente en Madrid tenemos un una de las actuaciones de regeneración más importantes que se están desarrollando ahora que es la de castellano norte eso es una eso es cerrar la vez la brecha ferroviaria por el norte de Madrid darle mucho sentido a la ciudad de Madrid por el norte y luego hay que invertir en rehabilitar la ciudad construida en cuanto a suelo la capacidad de Madrid de crecer hay que estudiarla hay que estudiarla también es posible que crezca Madrid todavía en cuanto a superficie si es posible hay suelo pero pero lo cierto es que por eso decía antes que la voluntad política el crecimiento de Madrid por el sureste ahora que es tan importante está muy bien pensado está muy pensado y se va a integrar bien en lo que hoy es Madrid porque afortunadamente se ha hecho una inversión importante también en en movilidad en vías de comunicación etcétera en grandes vías de comunicación y hay posibilidad pero desde luego el crecimiento lo primero que tienes que tener el suelo como comentabas suelo en Madrid hay y después programa 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 planificar después planamiento y hay que ir a un plan hacia un planeamiento general como decía al inicio si es un problema en las en las poblaciones medianas y pequeñas también lo es en las grandes porque también te constriñe muchísimo entonces lo que yo creo que se está haciendo bien en cuanto al nuevo plan general de Madrid 360 todo esto que se está hablando ahora primero ha empezado muy bien por el tema de la participación están dando voz al ciudadano siempre se la ha dado también es verdad que ahora decir que antes no había participación sería mentir siempre la ha habido pero ahora es verdad que se está enfocando de otra manera pero además lo que está haciendo el plan general es ir a un plan más estratégico es decir hacia una hacia un planteamiento de estrategia de ciudad más que a una determinación absoluta de cuáles son los sitios por donde debe crecer la ciudad y qué es lo que va a crecer y cómo va a crecer y cuáles son los usos concretos y determinantes y exactos que va a haber en cada sitio porque eso es lo que hemos tenido hasta ahora o sea tú hacías un plan del 97 y te decía esto esta parcela es de uso residencial libre esta es de uso industrial y eso no hay quien lo mueva salvo pero modificaciones de planeamiento mediante que se eternizan también o sea a lo mejor no tanto con obviamente como la como la redacción de un plan general pero si te se eternizan también y lo que haces es al final tener una ciudad que para que crezca pues es muy complicado y o para que o que o para que su crecimiento sea armónico con el del resto de la ciudad pues también es muy complicado porque tienes que ir a modificaciones de planeamiento que que son un castigo entonces en la actual se está redactando de manera más flexible eso es lo que es más adaptable a las necesidades que vaya teniendo la ciudad eso es lo que se nos está trasladando y yo lo estoy viendo además primero porque el equipo que ha puesto el gobierno municipal con el nuevo plan es extraordinario profesionales extraordinarios y segundo porque lo que ellos dicen plantean y además ya lo están explicando es ir a un plan más estratégico que a un plan de limitación y determinación de todas las funciones urbanas es decir estrategia de crecimiento ha de crecer por aquí de esta manera de esta otra pero después la ejecución concreta o la plasmación concreta de esa estrategia de crecimiento se se difiere a programas a planes de otra de otro tamaño que además tengan en su propia redacción la capacidad de adecuarse a la realidad en cada momento a la realidad de la ciudad que vemos que cada vez es mucho más o sea las variaciones de población va todo a toda pastilla entonces la sensación es como que el urbanismo no tiene la capacidad de reacción ante las cambios de hábitos los incrementos rápidos de población como pasa en madrid no sé cuánta gente nueva viene al año madrid pero es tremendo no es como que no hay no hay capacidad de respuesta ante eso eso es y por eso la vivienda está caragón falta oferta y la demanda no hace más que crecer hay que ver cómo la oferta nutrirla y esto con más agilidad pero es que además esa ley de oferta y la demanda en la vivienda es absolutamente no sea funciona como un reloj nunca ha dejado de funcionar y que nadie se engañe no dejará de funcionar nunca por muchas trabas que pongas o por muchas limitaciones que pongas o por muchas regulaciones que traten de paliar o de compensar esa ley de oferta la demanda mientras cuanta más demanda haya y la oferta sea más escasa el producto se encarece pero si es que eso ha pasado desde el principio de los tiempos y seguirá pasando es que es el otro día michael achavarrín que el problema de la vivienda no se podría resolver de ninguna manera en madrid en diez años no no y michael además funciona conoce muy bien los datos y sobre todo los trabaja bien pero es que es efectivamente así la afluencia de ciudadanos que pretenden establecer su residencia en madrid año a año está por encima de las 100.000 entonces eso ya sólo eso ya te dice que algo hay que hacer a ese respecto que la solución no es fácil yo la tengo no yo tengo ideas de cómo puedes llegar a hacer que determinadas sitios o espacios de madrid crezcan o no o armonizar pero pero asumir todo ese tipo de ahora que también es un poco absurdo que es decir que tampoco hay que llevar la cuestión al absurdo es decir es un problema que no tiene solución bueno no tiene solución pero lo que tiene que lo que tienes que resolver o sea por eso digo que si tú haces las cosas con visión de ciudad después bajas a la visión de cuántas unidades lo que no se puede hacer tampoco que también se ha hecho en españa y las cosas hay que contarlas como son es oye voy a hacer tres mil viviendas o cuatro mil o cinco mil y desde ahí no es mejor ir al menos al inicio de arriba a abajo y eso es lo que tiene que hacer un plan general de más ni menos también antes la financiación que es obviamente uno de los conocemos bien en urbanitae cuando hablamos de desarrollos de 14.000 viviendas cómo se se movilizan en el caso de los terceros son tres mil millones de euros de inversión iniciales eso iniciales imagino que tampoco en la alineación de factores cómo se trabaja esa esa captación de financiación o cómo cómo funciona ese proceso mi problema inicial es financiarme yo es decir financiar la urbanización y financiar lo que estoy ejecutando es cierto que los cerros tengo la fortuna tengo muchas cosas que no tan buenas pero tengo la fortuna de tener grandes promotores detrás entonces la financiación de la organización es más sencilla porque tiene grandes promotores que saben cuáles son que tienen gestión y buena gestión y buena programación de recursos y de resultados y te van surtiendo por decirlo de alguna forma de esos de esos recursos que tú necesitas para terminar la organización y que se implanten las viviendas es verdad que los recursos no son infinitos y que es verdad que las peleas porque cada cuando un gestor urbano su obligación es pretender hacer lo mejor posible la ciudad la ciudad mejor posible con la mayor calidad posible el promotor llega donde llega en fin pero pero es verdad que la financiación de lo que es previo a mi trabajo en la compra del suelo pues es muy complicada porque cuando tú vas a financiar un suelo en la una entidad lo primero que te dice saber cuándo cuánto y cómo y tú le puedes decir cómo pero cuando y cuánto claro eso es eso es muy complicado entonces y luego la financiación de las promociones pues es más sencilla pero entre comillo la palabra sencilla porque financiar una promoción todo el mundo sabe que tampoco está nada no es una cuestión fácil pero financiar el suelo es muy complicado porque con la compra del suelo es una compra de riesgo muy difícil de medir yo no digo que sea mucho o poco riesgo pero es muy difícil de medir porque cuando tú a ti te dan dinero y esperan un retorno pero tú no sabes o no tienes capacidad para asegurar que el retorno se va a producir en determinado momento a mí sobre todo corrígeme si me equivoqué pero me parece más difícil de financiar todo lo que sucede antes de que el proyecto de urbanización esté aprobado aunque luego urbanizar es caro pero ya hay más volvemos a lo del principio y hay más certidumbre de plazos y además en muchos casos se puede hacer a la vez la urbanización que para quien no entienda qué es la organización es poner básicamente aceras y farolas todo lo que va por debajo eso es ahí hay más certidumbre de plazo pero hasta que se llega a aprobar el proyecto de urbanización y también reparcelación etcétera ahí pueden pasar 10 15 20 años que a mí eso me parece infinanciable sinceramente es muy difícil hay incertidumbre temporal y jurídica y dices no que lo paguen los pequeños propietarios porque normalmente muchas bolsas de suelo históricamente están en manos de pequeños propietarios pero si no quieren o no pueden claro y que hace el ayuntamiento nada al ayuntamiento hay que darle su parte del aprovechamiento que le corresponde por ser ayuntamiento entonces yo creo que ahí se producen en muchos sitios unas situaciones de bloqueo porque nadie tiene ni voluntad ni liderazgo ni paciencia ni capacidad económica para impulsar eso entonces yo sí que creo que hay suelo como decías tú antes suelo susceptible de terminar siendo suelo urbano en el que se puede edificar lo que no hay es recursos para ese suelo llevarlo hasta la aprobación del proyecto de urbanización sin duda además hay unos costes de planeamiento y tal que son tremendos son límicos de estudios de arquitectura y tal que esos muros es mucho dinero es importante son recursos y a mí me parece que hay una laguna en nuestro sistema urbanístico que dices no que lo pongan los bancos pero pero si es que a lo mejor quedan un préstamo a 20 años y un préstamo a 20 años que es que es absurdo que es llevar las cosas al absurdo cuando tú pides dinero para comprar un suelo es porque vas a hacer una promoción con tantas viviendas tanto tal tal entonces el periodo de generación del producto final es tan incierto que yo lo entiendo perfectamente como dices tú infinanciable bueno ahora ahora empieza a ver vehículos que se van especializando en ese tipo de financiación pero es muy complicado es muy complejo es muy complejo para pedir certidumbre entonces los ayuntamientos pasan por el aro claro y las comunidades autónomas o si no esos vehículos durarán una vuelta o sea exacto exacto y lo vemos y lo vemos cada poco que efectivamente duran una vuelta algunos dos pero poco más pero pero esa certidumbre te la tiene que dar el urbanismo y hoy no se tiene y esa es una de las modificaciones no de las modificaciones de los cambios sustanciales que hacen que son necesarios el urbanismo español y que hoy por hoy y los responsables lo ven o sea porque digo aquí creo que madrid como en tantas otras cosas creo que es un poco oasis en ese sentido sí lo es lo es lo es indudablemente lo es españa digo la gente está con esta música en la cabeza no 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 en las cosas como son yo lamento tal pero en el resto de españa hoy por hoy nadie tiene la suficiente visión como para saber como para querer cambiar las inercias de una forma de trabajar y de un urbanismo que insisto ha sido extraordinario ha hecho mucho en españa pero hoy por hoy es más un freno que un que una ayuda y entonces hay muy poco político que tenga yo no quiero decir la valentía porque no parece que le está llamando cobarde si no no y tampoco tampoco es mi intención pero que tenga la la el arrojo de decir pues efectivamente esto tiene que crecer sí que sí tiene que crecer tengo que ser consciente de cuáles son las las los elementos que influyen en esa en el que quiere invertir porque quiere invertir cuando y demás y poner las facilidades si quiero que esto se produzca para que se produzca y para eso nos queda mucho nos queda mucho está cambiando insisto y es lo que te decía antes resistencia y voluntad pues la resistencia del inmobiliario español es absolutamente evidente porque hemos llegado aquí gracias a las empresas promotoras españolas es una cosa que no tiene vuelta de hoja y la voluntad empezamos a ver que hay voluntad en determinados políticos no quiero no te quiero hablar de partidos de ideología eso es absurdo podemos hablar pero eso nos llevaría pues fíjate os os me estáis trayendo al podcast por lo menos tres meses seguidos pero 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 efectivamente es es hay que tener la intención de cambiar y esa intención de cambiar hoy por hoy muchos la tienen el ayuntamiento de madrid lo está demostrando porque es verdad que el ayuntamiento madrid por sí solo no es legislador el ayuntamiento de madrid no puede cambiar la legislación urbanística pero si está demostrando que con la legislación con lo que tenemos si está demostrando que se pueden hacer otro tipo de instrumentos que sean más amplios que sean más flexibles y sobre todo más eficaces ahora tú lo has dicho ese es bastante oasis es bastante basis y yo te lo digo desde mi experiencia no no porque lo intuya porque yo como cuando comentábamos antes mi trayectoria ferrovial yo he trabajado mucho en andalucía mucho en cataluña de hecho mis dos principales en el norte también pero mis dos principales responsabilidades cuando cuando estaba como como responsable de la red jurídica eran andalucía madrid y cataluña esas tres comunidades que tenía y he visto muchas cosas y he visto que esas cosas no han cambiado y te estamos y te estoy hablando de es que ya no me acuerdo de las fechas tú porque las tienes ahí y te las has repuntado no me acuerdo yo en qué año estaba yo en ferrovial en qué año entré dos mil dos dos mil dos pues fíjate que estamos en dos mil veinticinco prácticamente y no han cambiado y lo que ha cambiado ha cambiado a peor porque esos asuntos sectoriales que os comentaba han crecido hasta el infinito con lo cual pues es complicado es complicado hoy por hoy es complicado hay intención sí que va a cambiar pero yo estoy seguro bueno vamos a ver cuándo una de las cosas que tienen mucho que ver con la voluntad política que salió también en la conversación que tuvimos con con mikel y que está al hilo de el desarrollo de los cerros que va a haber un 50% creo de recorrígeme de las viviendas que van a tener protección algún tipo de protección eso depende no sé si al cien por cien de las decisiones de de las administraciones y del de que esas viviendas con protección sean económicamente viables para quien tiene que desarrollarlas exacto exacto tú tienes si tú planteas primero cuáles son las o cuál es el rango o el volumen de vivienda protegida que vas a a promover en determinado desarrollo luego sólo puedes cambiar instrumentos para aumentarlo y demás nunca para para bajarlo pero si puedes aumentar el volumen y demás y a partir de ahí a trabajar en la vivienda protegida es lo estás diciendo tú o sea lo que lo que no puede hacer un promotor es perder dinero porque eso es absurdo y el promotor lo que sí pretende es que con su vivienda libre subiendo protegida ir trabajando para ir obviamente ganando dinero que para eso es para lo que está un promotor inmobiliario y a partir de ahí lo que sí ha cambiado afortunadamente es el precio del módulo que la comunidad madrid lo ha subido un poquito hubiera sido deseable otro tipo de modificación o ser un poquito más tal pues quizá pero esto es suficiente para que el promotor le vuelva interesar haciendo hacer vivienda protegida y cuando digo interesar vivienda protegida al promotor lo que te estoy diciendo es que no pierda dinero porque porque o por lo menos que lo que gane sea suficiente como para meterse en otra promoción de vivienda protegida porque si no obviamente lo estás lo estás bloquea estás bloqueando la generación de vivienda asequible y eso es lo que ha pasado durante muchos años que es verdad que hasta la actualización del módulo era que era prácticamente imposible es que es otro tema como antes decías un plan más estratégico más flexible y tal pues los métodos de cálculo del módulo a lo mejor tendría no sé que ser más flexibles también hay hay formas de hacerlo más no tiene que hayamos estado durante tantos años sin hacer vivienda protegida porque el módulo estaba por debajo del coste de construcción claro o sea ya no había ni margen para el promotor ni ni valor para el suelo por debajo del coste de construcción exacto pues tiene poco y esa es la esa es una de las y para y para y para claro esa es una esa es una de las cosas que que deben de cambiar porque desde luego hoy por hoy hasta que no se produzca una nueva modificación o una nueva de una modificación legislativa normativa que contemple una subida pues estaremos con este precio del módulo yo creo que eso fíjate en tronca justamente con lo que has dicho antes de que se necesita cierto arrojo para decirles a los ciudadanos en este caso no ya que es para bien nada para tardar 10 o 15 años sino cosas que no son evidentes a priori pero que son la realidad es decir no se pueden hacer enmiendas protegidas si el precio no refleja la realidad es decir si el promotor pide dinero y por eso que ahí viene la parte difícil es decir oye tú tienes que transmitirle a los ciudadanos que está subiendo el precio pero para que se puedan llevar a cabo meramente o sea no por una cuestión no no esto efectivamente aquí no hay especulación ni hay mercantilismo salvaje no no aquí es el riesgo que muchos no están dispuestos a correr hay racionalidad es decir yo no puedo poner vivienda que no pueda construir y si voy a perder dinero obviamente no lado pero es que eso es de cajón no obviamente no lo hago bien es verdad que hay fórmulas hay muchas fórmulas no pero pero la base o sea el 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 una estrategia primera es si pongo vivienda es porque el que la va a hacer no va a perder dinero eso es evidente y efectivamente si pasa que sí que hasta ahora yo creo que el volumen de vivienda protegida que van a poner los desarrollos del sureste ahora en el mercado es muy importante escaso pues lo que decía a mí que era el otro día y la red y la cruda realidad en la demanda y demás escaso pero pero va va a contribuir muy mucho a contener primero el precio y a segundo a racionalizar mucho el mercado de la vivienda porque contrariamente a lo que se piensa la gente que donde hay vivienda libre si metes vivienda protegida devalúas la vivienda libre eso se ha demostrado que no es así si tiene decir también porque justamente leí hace poco las nuevas las viviendas en estos desarrollos del sureste de los barrocales el cañaveral y los cerros tampoco es particularmente baratos es una de las de las zonas donde también está subiendo más el precio del metro cuadrado entonces hay quizá también hay una tensión no sé si es porque la demanda sigue superando sigue siendo pues eso mucha mayor que la parte disponible a pesar de todos estos nuevos desarrollos lo digo porque desde el punto de vista de pues esto no del 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 potencial comprador que ve que bueno están están haciéndose cosas pero que tampoco son lógicamente no son baratas no son particularmente entiendo que también las calidades no tiene nada que ver con la vivienda de ser usada la planificación que hay en el caso de los cerros con las zonas verdes y demás todo eso tiene un valor que lógicamente no se puede regalarlo pero pero claro estamos viendo que es verdad que son claras no puede parece imposible que el precio vaya a contenerse ni siquiera en estos nuevos planos esto que estás afirmando que efectivamente es así te lleva ya consideraciones macro es decir es caro ya pero es caro porque es caro no es barato relativa en relación a lo que claro pero dónde están los sueldos por qué están los sueldos en mercado laboral etcétera acceso a primer empleo o sea hay muchos factores que te van a influir en cuánta parte de ser que lo hablamos con mi que era todo ya cuánta parte de ese precio caro son impuestos cuánto se van a sacar públicas la fiscalía de la vivienda es tremenda criminal es criminal la verdad y además desde el inicio porque no sólo cuentes los de la edificación cuenta los de ya desde el suelo de toda la evolución de los que hay que hacer del ayuntamiento que eso vale dinero que eso es bueno no lo llames fiscalidad pero lo puedes meter en ese saco bueno eso es a lo mejor un poco demagógico no que metamos en la las sesiones en el saco de la fiscalidad bueno no es demagógico es decir es dinero que sale del bolsillo privado y va al bolsillo público exacto exacto qué sucede además con eso las sesiones las tres no es un problema importantísimo también porque es producto de la estandarización y la no posibilidad de modificar esa estandarización o sea te ponen los estándares pues el plan general te dice tienes que ceder el aprovechamiento tipo famoso que es lo primero que estudiamos los técnicos urbanistas para definir hasta dónde puedo llegar y tal bueno pues claro si tú tienes unos estándares o un número que tienes que cumplir de sesiones y para cambiarlo eso tienes que hacer una modificación de plan pues claro tiene te encuentras con grandes desarrollos en los que una importante una parte muy importante de superficie es dotacional es dotacional pública es decir es el producto de esa cesión al ayuntamiento en madrid se está poniendo remedio si ahora el otro día se se presentaba el plan que mediante los derechos de superficie va a poner vivienda protegida en el mercado del ayuntamiento y tal y cual que es lo que hay que hacer combinar derechos de superficie promoción directa por la empresa municipal de la vivienda etcétera todo todo todas las fórmulas combinarlas y ponerlas y poner en valores a la vivienda protegida pero 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 es lo que tiene o sea tú la vivienda protegida hacer vivienda protegida es complicado y luego el que esa vivienda protegida la pongas en el mercado es más complicado y cuando tienes te decía grandes parcelas dotacionales muertas de pena pues oiga póngalo en valor lo está haciendo el ayuntamiento de la comunidad así no lo hemos visto en la comunidad y también llevan dos años poniendo en valores las grandes parcelas que tienen de dotacional que no de dotacional de de provenir perdón hablar con propiedad proveniente de cesiones que la ponen que la tienen que poner en valor de alguna manera pero es que hay los grandes desarrollos que son hijos de aquel plan general del 97 que os comentaba tienes parcelas municipales pero que no te puedes imaginar que es que ni el ayuntamiento más rádico del mundo ni el más rico del mundo sería capaz pero vamos ninguno de 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 darle un contenido a esa a esa a esa superficie de suelo que tiene y en ese es o sea en esos suelos es decir paréntesis porque los los oyentes también lo entiendan son partes de parte de ese desarrollo en el que los actores digamos privados no pueden hacer nada son propiedad del 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 ayuntamiento de la administración que sea que es al que compete desarrollarla pero no lo hace y no podría ahí no podrían pero no lo hacen porque pero no te creas que es por algunas administraciones locales por eficacia absoluta pero en general no es porque no quieran es porque no tienen dinero porque es un ayuntamiento para hacer para ponerse a promover todas las parcelas para generar todas las dotaciones necesarias para atender a esas parcelas pues tiene que tener dinero entonces la colaboración público privada es el remedio más eficaz de los que conocemos hasta ahora para poner efectivamente ese solo un valor y eso la y eso en madrid la comunidad también te lo están haciendo pero también lamentablemente y de momento es rara avis en el urbanismo español pero tendrá que hacerse así porque si no todo ese suelo que tú tienes otra cosa es que sea injusto o otra cosa es que consideremos que las sesiones son absolutamente excesivas yo no lo considero pero eso es otro tema pero ya que lo tienes y ahora que lo tienes saca de partido claro si tú no tienes pasta para desarrollarlo cede el uso recurre al privado que te ayude y que exacto da un derecho de superficie con sí con las fórmulas explicado muy rápido y tampoco me quiero que nos extendamos porque creo que tienes bastantes más preguntas pero básicamente imagínate que tú tienes una parcela de 3.000 metros marcos otra de 3.000 y otra de 3.000 vamos a impulsar ese ámbito esos 9.000 metros hay que pegarle un tajo de mil por poner una cifra y ese mil se le entrega al ayuntamiento y además se le entrega urbanizado sí sí entonces no estás pagando un impuesto pero en el fondo estás transfiriendo propiedad privada a la administración de túneles urbanizado es que lo has pagado todos los costes donde tenías 3.000 vas a tener 3.000 menos los 333 que le has dado el ayuntamiento y además muchas las tiene el ayuntamiento en su propiedad pero sin utilizar con lo cual es fantástico se le ha hecho un pan con tortas sí sí y marcos te quiero preguntar también por tienes una amplia experiencia en san chinaro valdebebas los cerros yo te quería preguntar por si en alguno de esos tres proyectos en alguna vez te has visto con un reto con un desafío que digas hemos llegado en este a este punto y no veo la manera de avanzar o algo que te haya hecho decir mañana no sé qué os cuesta así todos los días todos los días o sea ese es mi día a día esa es mi vida él es muy complicado o sea urbana con hacer ciudad en hoy en madrid en españa es muy difícil porque te encuentras con multitud de historias muy complejas de muy difícil solución pero de muy difícil solución y todos los días o sea yo me encuentro todos los días lo que pasa que es verdad que luego al final eso cuando vas viendo resultados la satisfacción es inmensa yo por eso siempre digo que soy un afortunado y que vamos pero de los más afortunados del mundo porque no hay cosa más bonita que hacer ciudad entonces la satisfacción de empezar a verlo aquello pues es muy grande pero te encuentras con problemas muy serios todos los días y casi siempre vienen por los mismos sitios o por o por cuestiones de tramitación administrativa por cuestiones de la administración no estoy poniendo no estoy diciendo que la administración sea mala y que luego siempre me dicen que no 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 pero es la administración no es mala la administración hace lo que debe hacer y aplica la legislación y la normativa que tiene que aplicar pero yo me refiero entonces a eso ese paso anterior a esa forma de hacer las cosas pero es muy complicado se te complica la existencia todos los días tenemos problemas con todas las administraciones y es muy complicado luego además hay otra cosa de la que siempre me dicen que no debo hablar tanto pero las compañías suministradoras todo lo que es sectorial o sea luz agua al final te estás enfrentando con monopolios de artefacto prácticamente se reparte en el pastel que me hace muy bien y dentro de cada dentro de tú estás de la mano de una compañía que es la que manda y muchas veces nos quejamos del ayuntamiento y decimos pero es que la mayor parte de los problemas o los problemas más complicados hoy muchas veces vienen de parte de este tipo de empresas que debieran corresponsabilizarse en la generación de ciudad porque la ciudad no es cuestión del promotor o del propietario del suelo que se atreve que es valiente que quiere hacer promover a pesar de los pesares y tal no no la ciudad de todos los que hacemos ciudad y estas compañías hacen ciudad pero no tienen una responsabilidad no hay una corresponsabilidad con la administración y con el promotor para hacer la ciudad en los tiempos que sean medianamente razonables entonces te encuentras con una serie de problemas tremendos luego pues la ejecución de obras de urbanización pues muchas veces es muy compleja es verdad que cada vez es más sencillo porque cada vez tienen más mecanismos para saber qué es lo que hay de verdad en lo que vas a organizar pero otras veces es más complicado preverlo y te encuentras de todo y luego estás ejecutando tienes unos programas de ejecución de urbanización te das cuenta que de repente empiezas a acumular retrasos un año de mucha pluviosidad ojalá fueran todos pero una o yo que sé o aparecen cuatro piedras de la época si por ejemplo ahora tenemos un problema brutal y además con una solución muy complicada no lo sé cuál es pero tenemos un problema brutal con la mano de obra tenemos un problema importantísimo con el crecimiento desmesurado y disparatado de los de los precios de materiales no podemos decir siempre no puedo estar diciendo siempre la culpa a la guerra de ucrania oa tal es verdad que no tenemos una situación geopolítica que todo eso lo agrava no pero también es verdad que hay hay problemas que son pues eso derivados casi todos de lo mismo así es que por resumirte lo porque es que lo mismo o sea esto te da para hacer retos todos los meses pero retos muchos y el mayor reto es el no el que no te venza todo eso porque es verdad que hay veces que dices yo tenía un plazo que mi propiedad me lo había puesto como un plazo absolutamente esencial para su desarrollo y tal y no se ha cumplido y ya nos venimos abajo todos y tal no o sea no te puede vencer y tienes que seguir y seguir y seguir pero bueno muy bonito también te diré que no yo te voy a preguntar también porque lo has mencionado antes y he visto que también forma parte de lo que está haciendo en los cerros y demás que es eso de la participación ciudadana que yo no sé en el en el desarrollo o en la con la ideación yo leo estoy temo casi que vaya a ser un más un freno que o sea como se da voz a la si no se la das ahora o sea si no se la das cuando vas a hacer la ciudad en donde va a vivir estás condenando tu propio resultado es decir los tiempos en en que se hacía el urbanismo por ejemplo te pongo un ejemplo por el arquitecto el ingeniero del abogado se ha terminado ya no puedes hacer urbanismo así tienes que tener sociólogos tienes que tener geógrafos tienes que tener paisajistas tienes que tener multitud de profesiones que te ayuden a que ese producto que estás generando sea un producto completo un producto global y que sirva y que además cumpla con una serie de parámetros cada vez más estrictos lo cual no nos parece muy bien a casi todos los gestores de urbanos que es la sostenibilidad etcétera entonces se me ha ido la no lo que sé que sí como se como entra como se articula perdonadme que tanto hablar tanto hablar al final se me va secando el cerebro perdonad que la partida a ver absolutamente esencial porque cuando tú generas ciudad como como lo haces pues hablando con ellos siempre hay asociaciones de vecinos se generan enseguida el asociacionismo es una muy buena herramienta para hacer las cosas bien aunque pueda parecer lo contrario que pueda parecer que te pueden entorpecer o ralentizar te aseguro que en si lo haces desde principio lo haces bien lo enfocas bien y enfocas determinadas mesas les preguntas sobre aquello hombre no te digo que la participación ciudadana sea decir oye hay que hacer esto como lo digo yo o porque lo dice estas asociaciones de vecinos que se ha tenido esta ocurrencia no pero tienes que darles la capacidad de ver qué es lo que estás haciendo tú y por qué lo quieres hacer y que ellos muchas veces te dan muy buenas ideas y te dicen oye pues yo creo que esto en lugar de hacerse así debiera hacerse de esta otra manera y tal si tú los integras en la ejecución en la formulación de la ejecución de la ciudad desde el principio pues vas a avanzar más deprisa o sea el resultado es parece que parece poco creíble yo entiendo que muchas veces que hay mucha gente que no lo cree no porque las asociaciones de vecinos es una locura es como una comunidad propietarios como tal no bueno pero es que ahí está el gestor para saber enfocar e integrar todo ese proceso participativo de manera que sea verdaderamente eficaz no que sea eso una pues eso una comunidad de propietarios en la que uno cada uno va a decir lo que se le ocurre y cuando se lo ocurre bueno marcos como dices podríamos seguir hablando durante horas probablemente pero pero bueno vamos a ir cerrando este este episodio con con las dos preguntas antes de pasar a las dos preguntas con todo esto que hemos puesto sobre la mesa quería preguntarte a ti dado que estamos en en urbanita que es una empresa de inversión inmobiliaria tiene sentido invertir en el inmobiliario ahora es buen momento para invertir en el inmobiliario en españa yo creo que yo creo que si lo es porque toda la inversión toda inversión me voy a permitir si me permitís reflejar porque es importante invertir con los números que votos proporcionáis con la rentabilidad que votos dais así si yo en un producto si yo invierto en un producto del cual voy a tener una rentabilidad anual superior al 10 12 15 por ciento 17 visto que que dais en algunos en algunos productos pues hombre yo creo que eso ya se explica por sí solo no luego invertir en inmobiliario desde el punto de vista tradicional también es un valor refugio la gente se mete con o sea porque tiene de malo que el inmobiliario sea un malo refugio me pregunto yo no es que eso es un valor refugio claro todo el mundo al ladrillo al ladrillo y que tiene de malo no es que en otros países de Europa no se hace bueno y aquí sí y los países de Europa cenan a las seis de la tarde exacto es que tiene sus hábitos claro es que en otros países de Europa pues hay una ahí son más inteligentes porque se van más por el alquiler bueno y o sea que tiene de malo que españa esté más enfocada en la propiedad aparte que es una cuestión coyuntural pero bueno en fin pero pero yo creo que el inmobiliario la inversión inmobiliario siempre es una impresión bastante bastante segura muy rentable en función de cuál sea el lo que escojas para para invertir y muy sencilla de entender muy sencilla de entender es verdad por ejemplo si me preguntas yo a mí me entusiasma es una hora que me fascina el tema del equity es una hora que fascina o sea eso de ser socio de un promotor y tal pues es una cosa precisamente por mi trabajo que me que me fascina no quizá yo no lo haga o también porque tengo porque tengo la capacidad economía que tengo o por cobardía no lo sé pero no lo descarto de pero pero a mí en la inversión equity me parece una inversión que a poquito que sepas leer la realidad es la rentabilidad de son absolutamente merece merece la pena el riesgo no en todo caso siempre tenemos que recordar a nuestros clientes que la clave está en la diversificación por más que el inmobiliario y urbanita en concreto sea una opción muy recomendable las las rentabilidades astrofechas están siendo buenas en el futuro no se pueden garantizar aunque desde luego nosotros pensamos que seguirán siéndolo y obviamente tenemos que recordar que por más que que en españa ya mucho arraigo no siempre es es una buena idea no centrarse en un solo sector aunque sea el inmobiliario ya quería pasar a las dos preguntas de cierre que una la primera en tronca directamente con esto que es cómo invierte marcos hacha con cueva pues mira yo te voy a ser honesto porque yo podría aquí decirte 40 cosas pero 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 yo tengo pero yo soy muy no tradicional es bueno decirte es mejor percibido y tradicional a decir mayor mucha gente cuando llegas la pregunta dice no yo es que soy muy sencillo pues yo creo que eso es una virtud también cuando estamos hablando de inversiones casi yo la inversión es muy tradicional invierto en propiedades que pueda que conozca desde el principio en su recorrido y cuál va a ser aproximadamente el periodo en que tengas que invertir para renovar siempre busco hacer un algo con mis hermanos pero pues lo de siempre a lo mejor en asturias pues invertir en la propiedad de un familiar que quiere reformar o tal pero es ese tipo de inversión no he dado un paso que he estado tentado de dar muchas veces pero al final entre entre la escasa capacidad para saber qué va a pasar con el dinero y la prisa no me lo planteo pero bueno hoy en todo todo se andará bueno y la segunda y última pregunta que te queremos hacer es pues que nos recomiendes la película o un libro un podcast algo que hayas visto o leído últimamente y que pues digas oye yo creo que debería ser de libros bueno yo os puedo recomendar libros pero la verdad es que como estoy donde estoy metido académicamente como os he comentado y luego mi trabajo diario y demás pues los libros leo muy poca ficción porque no me da tiempo yo lo siento pero no me da tiempo a leer toda la ficción que me gustaría aunque hay muchos autores que me gustan y ahora y ahora estoy me estoy volviendo a releer urbanismo y desigualdad social que este es un tipo muy curiosa parte de brillante pero que transita del liberalismo empieza es un libro que empieza transita como ves como transita el de liberalismo a la socialdemocracia al marxismo vuelve a la socialdemocracia para terminar otra vez el liberalismo entonces es muy curioso de ver porque y de el urbanismo como te lleva por todo eso para decir dónde estás dónde dónde está la bondad donde tiene que estar el urbanismo y en cada uno de los sitios advierte cosas buenas pero es y luego a ver por ejemplo una serie series yo soy muy serio filo pero también cuando tengo tiempo hay dos que son absolutamente imprescindibles que es breaking bad y piqui blinders las dos series el que no las haya visto tiene que verlas y últimamente la última que he visto que ahora las veo cortitas porque piqui blinders y pregui más o series largas y ahora las veo cortitas porque es la forma de ver una serie de verdad y no tratar de tardar estar un montón de tiempo viéndolas he visto una de nicole kidman que es una mujer que me fascina como actriz como mujer ya la porcita mía la han destrozado pero pero sigue siendo la actividad extraordinaria que es la pareja perfecta que recomiendas así de suspense y tal facilita de ver son ocho episodios creo y y luego música que la gente oiga escucha mucha música que la música es fantástica y que va y arte arte que la gente vaya a los museos que eso te da otra visión del mundo muy bien pues nada tomamos buena nota no sé si el libro de urbanismo y desigualdad será para los no iniciados una lectura es un poco sencilla es un poco dura es un poco pero pero igualmente lo notamos y yo por lo menos le echaré un vistazo a ver si puedo con ello en todo caso pues vuelvo a agradecerte tu presencia aquí hoy un placer sé que has tenido tienes muchas cosas que hacer y hoy esta mañana también pues has tenido la mañana ajetreada y aún así es has logrado encontrar un poquito para venir así que muchísimas gracias un placer gracias otra vez a ti gonzalo por preparar los podcasts son muy interesantes y a nacho que está detrás de las cámaras por montar todo esto grabar editar etcétera muy bien muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de entre el punto y la u gracias gracias os ha gustado suscribíos al canal de urbanitae y podréis ver todas las entrevistas de entre el punto y la u y mucho más contenido interesante